Nosotros somos B&B Band y la canción que viene es Carne y Fuego Tanto fuego en tu sonrisa Tan caliente es tu brisa Que me hierves al besar Muérdeme la boca, arráncame la ropa Con la fuerza de un volcán Mujer de carne y fuego Tanto y lejas en mis sueños Se apaga en mi piel Una vez y otra vez Una vez y otra vez Ciencias en mi coca Traspasan en mi boca Jugando a seducirme entre la piel Me tienes extasiado Simplemente fascinado Para que haría tu infierno Otra vez Mujer de carne y fuego Tanto y lejas en mis sueños Se apaga en mi piel Una vez y otra vez Una vez y otra vez Mujer de carne y fuego Tanto y lejas en mis sueños Una vez y otra vez 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 Una vez y otra vez